¡Suscríbete! Aparte lo que es la morsura, miren todavía lo que es este campo donde siebran todo el maíz, que es toda una tradición. De este lado, como se pueden dar cuenta, tenemos acá, Víctor, tenemos la granada en este pequeño arbolito. Todo eso es la fruta de temporada, la fruta de la región, que le da un sabor peculiar para los usos culinarios. Como pueden ver, la perita, tenemos el árbol acá, pequeño, lo que es la famosa pera. Como se pueden dar cuenta, ahora tenemos un árbol nutrido de lo que es el durazno, uno de los ingredientes importantes para el tradicional chile en hogar. Algo grande, algo espectacular, como se pueden dar cuenta. El ingrediente principal, ancestral, de lo que es la nogal, le llaman el nogal, pero lo que es la granada. Tenemos un árbol grande, enorme, que está bien cultivado, con muchísima nuez, lo que es la nogada. Los encontramos acá, lo que es el verdadero, el auténtico, el original, el árbol de la nogada. Lleva un proceso, se lleva a la casa, se pone en algún lugar. Ocho o diez días, se tapa con su misma hoja, para que el calo, para que se caliente, se empieza a abrir solito. El chorín de allá, tenemos en la casa un momento que está haciendo... ... ...